O a él lo llevaron Ok ¿A dónde lo llevaron a él? ¿Con qué? ¿Con un brujo? Sí Sí ¿Y qué hicieron ahí? ¿Por qué lo llevaron? Indio Que lo llevaron de un indio Indio Oh, tú eres un indio Indio, ¿qué eres tú? Indio Indio Guatupuro Ok ¿Lo puedes sustentar? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gusta? Ok, tú eres un indio ¿Qué? ¿Eres un demonio indio? ¿Eres un demonio, correcto? Ok, eres un demonio de indio Guatupuro Correcto ¿Y a dónde fue eso? ¿En Barranquilla? ¿A dónde fue eso? ¿Este me lo llevaron? Sí ¿A Guajira? ¿A Guajira? Arriba, ¿a dónde lo llevaron? ¿A dónde lo llevaron? ¿Cómo? ¿Cómo? Guatupuro ¿Dónde? Guatupuro 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 No entiendo Ok, bien A este hombre A este hombre Lo llevaron ¿Cómo estaba el niño? ¿Ya grande? Oh, ya grande ¿Cuántos años hace eso? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Hace 25 Hace 25, 23 años Llegaron a este hombre Donde un brujo ¿Dónde ti? ¿Tú eres un indio Demonio Indio Ok ¿Y qué hicieron? ¿Qué pacto hicieron Para que tú estés en este hombre? ¿Qué hicieron? ¿Cuál fue el convenio? Yo 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 ¿Cómo? Yo Yo ¿Tú qué? Yo Yo ¿Tú qué? Yo Yo Lo ¿Lo operaste? Yo 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 Tú 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 ¿y qué razón porque tú lo querías ¿qué pasó? medio medio bolsa que acababa ¿por medios? medium ¿por medium? oh señor se dañó la cámara ay mi rey señor o sea que más sorrirá en el nombre de Jesucristo este hombre que hizo 25 años ¿qué hizo? amigo ay